Yo canto por muchas razones y una de esas razones es estos fabulosos músicos que tengo detrás que nos han acompañado esta noche en la percusión Juanito Meléndez en el piano el maestrazo Rubén Malán en la guitarra el señor Ito Serrano en el bajo tenemos a José Gazmé en la batería tenemos a Héctor Candela y en el coro tenemos a Ixa tenemos a Miledis y a Nubia y dirigiendo esta fabulosa orquesta el maestro Edi Fernández por eso yo canto y por muchas cosas más la niebla que se posa en la mañana la piedra en un sendero en la montaña la tierra se levantará seré el primero que verá la nieve que al descongelar se irá hacia el mar mi mente está pensando en infinito mirando el paso frágil de un chiquillo la gente que me aplaudirá mil manos que se extenderán gargantas que se apretarán por eso aquello y mucho más yo canto con mucha fuerza canto si estoy de fiesta canto la vida entera canto coro al viento y canto a la primavera canto la vida entera canto la vida entera canto y a mi manera canto me da felicidad vivo cantando siempre cantando aromas de café en la cocina de pronto me saluda mi vecina amantes que se sumarán el ascensor no parará la gente se ensordecerá y me oirá cantar la rosa que florece rumbo al cielo un vagabundo flota por el suelo la gente que me aplaudirá gargantas que se apretarán la mano que se extenderá por eso aquello y mucho más yo canto con mucha fuerza canto si estoy de fiesta canto y a mi manera canto coro en el viento y canto a la primavera canto y estoy de fiesta canto y a mi manera canto me da felicidad vivo cantando siempre cantando siempre cantando 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 y aparento a mi manera canto si estoy de fiesta canto dola la vida canto y coro en el viento canto y a la primavera canto y estoy de fiesta canto la vida entera canto y todo en el viento canto yo canto yo canto yo canto yo canto